El último Es el último Así que mucha cabeza Vamos Chilli, vamos Es el último Atención a alargar a caso de la plancha 20 La izquierda es 4, full tarde Para 40, derecha 6 Y 120, atención Frenar mucho, la izquierda es 3 menos Sale Angosta 100 más Va de en derecha 2A La derecha es 2A con Y quita 33 Sale Parda Angosta con derecha 3 Larga Cierrado Derecha 3 larga 60, derecha corta Para izquierda 4 menos C La izquierda es 4 menos C Para 30 Derecha 3 menos La derecha es 3 menos 30 Derecha 5A Para derecha frenando Con izquierda 3C Está frenando La izquierda es 3C Con derecha 3C Izquierda 3 menos C Con derecha 4 Con lomo C Con izquierda 4 menos Negativa 40 Derecha 4 menos Con izquierda 4 más Con izquierda 4 más 70 Derecha frenando C Con izquierda 2 en 1 Tarde 60 Derecha C Frenando 5 mejor Con izquierda 3 más C Para derecha 3 La derecha es 3 Izquierda frenando C Con derecha 3 menos C La derecha 3 menos C Con izquierda 2 más Con derecha 33 Se cierra poco C Con izquierda 3 y 40 Atención La derecha es 2 menos en U Esta es 2 menos en U 60 La derecha es 4 menos Se cierra lo mejor 60 después La izquierda es 3 más Larga Cierra poco A Izquierda frenando C Para derecha 4 menos 300 después Ahí está A los 300 Frenar mucho Derecha 5 menos Para izquierda 3 Larga larga C Con derecha 35 Sierra 2 C Con esta sierra 2 C Con izquierda 3 más larga 5 mejor Con derecha 3 Con izquierda 3 más C Después La izquierda es 3 más C Con derecha 33 Cierra poco A 80 A los 80 La derecha es 3 más larga Se cierra poco C Con izquierda 3 más Después Larga Al fin A Ahí sigue fondo Y 170 Vamos, vamos Cortarla Eso A los 170 Al fin Y lomo izquierda 5 más fondo Y top 325.5 Hicimos Y Hicimos Y Hicimos